Aunque empecé en los estudios de animación del ICAI en el 2001, yo nací en los estudios de animación del ICAI. Mi papá era director de animación, mi mamá era colorista. Desde pequeñito yo estaba interesado en las artes plásticas y estuve vinculado a los estudios, en talleres. Es decir, he estado toda mi vida acá. Así que sí, es mi hogar, es mi familia realmente. Son varios los artistas que no están con nosotros, que yo tuve el placer de conocer. Y no sabría qué decirles realmente. Me gustaría más bien que ellos me dijeran algo a mí. Que me dijeran cómo ven lo que hemos hecho, las generaciones que hemos venido detrás. ¿Qué les parece? ¿Qué consejos pueden darnos? A pesar de todos los problemas y las dificultades que siempre hemos tenido aquí en los estudios, nunca se ha parado de hacer animación. Espero que podamos seguir haciendo animación, que vengan nuevas generaciones. La animación es una expresión artística que tiene muchos valores, es muy fuerte. Y se pueden hacer grandes cosas y grandes obras cinematográficas con el medio de la animación, con el recurso de la animación.